Buenas tardes. En este momento, como acaba de decir mi compañera, el 8 de agosto, en una asamplea donde se acudió más de 150 habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala, al norte de la ciudad de Oaxaca, nosotros, la asamplea desconoció a la compañera por tal razón de infiltrar gentes que no son desplazados, mucho menos no cuentan comidas cautelares, donde nosotros fuimos nombrados por la asamplea, como acaba de decir la compañera en la Ciudad de México, a un lado de la Catedral Metropolitana, contamos con un plantón que ya tiene tres años con once meses, donde personas que tienen la Fundación Tinojei, que encabeza el señor Agustín Ramírez García, el señor Virgilio Ramírez García y su hermano Basilio Ramírez García, lo único que han hecho es, más que nada, utilizar su fundación para obtener beneficios propios, lo cual nosotros ayer, por medio de llamada telefónica, nos llamaron de que estas personas han acudido a la CDI y a solicitar un vehículo para el traslado de despensas, según para nosotros los desplazados, lo cual le hacemos ahora sí una denuncia pública, que estas personas lo único que han hecho es obtener beneficio propio, nosotros, como acaba de decir la compañera, nosotros nos deslintamos totalmente de estas personas, porque ellos no, no ahora sí han vivido como nosotros hemos vivido en San Juan Copala, por, ahora sí, por grupos armados existentes en la región, lo cual nosotros también hacemos de su conocimiento que ustedes como medio, nosotros desde el 8 de agosto nos han hecho ahora sí más que nada hostigamiento, amenazas de parte de esta familia, lo cual nosotros hemos tenido el resguardo allá en la capilla, felicitas y perpetuas, donde el padre ahora sí nos dio más que nada el descanso, por no contar con la seguridad, nosotros nos campeamos en otro lugar del estado de Oaxaca, para ahora sí más que nada convivir con las demás compañeras desplazadas y desplazados. ¿Aproximadamente cuántas personas beneficiarias de medidas cautelares son las que están con ustedes y cuántas estarían con los que se dicen desplazados que están en el Palacio de Gobierno? Ahorita contamos con 65 compañeras y compañeros de comidas cautelares, la compañera Lorena pues cuenta con 5 personas nada más y ya las demás personas que están con ellas son personas radicadas en México. ¿Cuándo le han dicho que van a regresar a su comunidad el gobierno del estado? ¿Qué tiempo les ha marcado para regresar a su pueblo? Pues ellos ahora sí más que nada nos dan un tiempo, ¿no? ¿Por qué tiempo es? Pues ahora sí tampoco nosotros porque ellos ahora sí pues no nos dicen en qué momento, porque también nosotros ahora sí, como ustedes saben, pues no hay las condiciones ahorita, y es por eso que nosotros tampoco no sabemos cuánto regresar. Pero se manejó esta zona donde poder reubicarlos, ¿no? Así es, se está buscando ahora sí un lugar más cercano a San Juan Copala para que sea ahora sí una reubicación temporal, mientras haya las condiciones para poder regresar a San Juan Copala. ¿Y en este año? Pues ahora sí, este... Pues este, más que nada nosotros estamos en eso, pues el estado pues ha prometido de que nos va a reubicar temporalmente. Esto no quiere decir que nosotros vamos a renunciar de regresar a San Juan Copala. Nosotros tenemos derecho de tener una vivienda y que los niños reciban educación, mientras que el estado haga su trabajo para que garantice la seguridad, porque sabemos perfectamente nosotros como somos tal como somos desplazados y el gobierno del estado, ahorita no hay condiciones para regresar. Así que nosotros no podemos arriesgarnos de que haya otro asesinato más en la región Trit. Es por eso que nosotros estamos en... Más que nada vamos a estar en plática con el gobierno del estado para que él nos reubique. Ahorita hay dos opciones que va a ser en... Que es uno es en Justlahuaca y otro es en Oaxaca de León. Entonces nosotros estamos por eso y este... Pues nada, aclarar también que estas personas que están en el plantón aquí en el corredor del palacio de Oaxaca, ellos están por intereses personales, ellos están por recursos económicos. Más que nosotros no estamos por eso, solamente estamos exigiendo lo justo al gobierno del estado. Y así que estas personas pues nos han... Desde antes cuando nosotros estábamos en el plantón, ellos nos han amenazado, ellos nos han hostigado, sin embargo nosotros no nos dejamos, por eso hacemos dar a conocer a la opinión pública, que ellos ahorita nos han acusado de muchas cosas, pero es falso. Todo es falso, por eso también ellos dicen que son desplazados y que son beneficiarios de medidas cautelares. Así que nosotros exigimos al gobierno del estado que investigue a estas personas si realmente son desplazados, porque nosotros no tenemos nada que temer, porque nosotros sí somos desplazados, verdaderos desplazados de San Juan Copala y beneficiarios. Así que como ellos están diciendo a través del internet, medio de internet, que ellos sí son desplazados. Así que nosotros exigimos que ellos presenten las pruebas de que son desplazados y que no estamos dispuestos a permitir que ellos los utilicen por beneficio propio. Por eso nosotros estamos aquí y no vamos a permitir más personas que ellos se beneficien solos.